Tengo que probar esto urgentemente Obviamente lo que vamos a necesitar va a ser una máscara de pestañas y una pinzita de cejas Básicamente agarrar rímel con la pinza Pero traten de no agarrar tanto porque si no creo que se va a empegostar, ¿no? Creo que es como que junta las pestañas Yo vi que le da como hacia abajo, pero yo no, me estoy manchando toda Ok, vuelvo a impregnar esto Vamos a darle rapidito Básicamente la juntamos Lo único mal es que es muy desastroso Creo que esto está siendo un completo file en cierta parte Pero es porque tienes que ir impregnando y le das de una vez O sea, sin pensarlo mucho Impregnas de rímel y lo juntas Ok, tengo que bajar Tengo que, como que, creo que tengo que bajarlo un poquito hacia abajo Pero eso me da miedo porque siento que me voy a arrancar literalmente la pestaña de abajo ¿Por qué soy tan desastrosa con estas manas? Ok, creo que este sí agarró pero grumoso Voy a probar el siguiente dibujo con otra máscara de pestañas A ver si es la máscara de pestañas porque No, 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 no Gracias.